Nosotros como Secretaría Estudiantil el año pasado estuvimos llevando a cabo lo que denominamos la SAE en Tuvallo, que fue llevar la Secretaría Estudiantil en conjunto con todo el equipo de la SAE, toda la información que podemos brindar a la comunidad, a los aspirantes y a los estudiantes en general que tenían dudas acerca de algunos trámites en la universidad. En esta última parte nos estamos enfocando más en lo que son las inscripciones para el ciclo 2021. Sabemos que nos resta todavía una semana de inscripciones. Hay muchos estudiantes que han tenido problemas para llegar a inscribirse, ya sea por conexión a internet o porque han tenido problemas en el sistema, así que estamos ayudando y llevando adelante toda la información y disipando dudas acerca de eso. La semana que viene vamos a estar también llevando adelante la SAE en Tuvallo, en Patquía, y el día de mañana vamos a estar en Los Sauces. Así que cualquier tipo de dudas que tengan, también pueden enviarnos mensajes a la página de la SAE, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles UNLAR en Facebook y SAE UNLAR en Instagram. Nosotros desde la Secretaría hacemos un balance muy positivo porque hemos podido llegar a distintos puntos de La Rioja, hemos podido llegar a las distintas zonas y también a las localidades del interior. Hemos tenido gran caudal de aspirantes a este ciclo 2021 que pudieron resolver sus dudas y llevar adelante su inscripción con normalidad y poder ser estudiantes en este año en nuestra UNLAR.